Ella quiere que yo la toque, que la lleve en un esquina y la provoque Buenas noches, estoy para afuera, para la calle con J.D. Batista en Yanilda Auténtica Me encuentro con el licenciado Remberto Cruz, alcalde de Moca Sí, gracias, muy buenas noches a todos los televidentes Y gracias por la oportunidad a través de este programa de Yanilda Auténtica Poder expresarle cualquier inquietud que ustedes tengan a nuestro pueblo Remberto, mucha gente se pregunta que por qué yo le voy a hacer una entrevista a usted de política Ellos creen que yo no tengo la capacidad de hacerla Yo creo que la tiene porque la he comprobado durante muchos años Adiós, o vengo con algo para usted Para todo, tiene capacidad para política, para la música, para el arte Y también está para la mujer, yo soy un tipo demasiado popular entre la mujer Para que lo sepa Remberto, ya, nos fuimos, ¿el chicharrón le gusta mucho a usted? Me gusta mucho, pero por mantener los niveles de colesterol bajos, no lo consumo muy a menudo ¿Y cómo le gusta? ¿El gordito, la masita o eso? Sobre todo el cuerito ¿El cuerito? Y la masa La grasa no, la grasa yo la dejo de lado Remberto, ¿usted cree que eso es para dieta? ¿Es para... o para qué? ¿Usted cree que la dieta es buena para los hombres? Claro, claro, hay que llevar la dieta Dieta no significa comer poco, sino comer equilibrado ¿Usted ha comido poco y equilibrado? Ambas cosas, y también he comido mucho ¿Algún día usted ha hecho un desacato así? Vamos, hoy voy a comer porquería de la calle, como dicen Claro, y más cuando estamos en un ambiente de confraternidad Un par de tragos de por medio, se olvida todo y comemos abundantemente ¿Usted ha comido su hamburguito y su vainita? Claro, sí, claro, sí, de todo ¿A las 3 de la mañana, a las 4, cuando salga de una fiesta, por ejemplo? También, aunque ya normalmente no me acuerdo tan tarde Porque ya la edad va avanzando Y ya hay que irse acomodando a los tiempos Remberto, ¿algún día usted ha llorado por un amor de su vida? ¿O tiempo atrás? Porque ya señora Dignada ya es su esposa Claro, claro, sobre todo en aquellos tiempos cuando estaba enamorado Eso no es fácil, ¿eh? Eso es fuerte Pero ya el corazón, después que tú lo entregas a una sola persona Ya es muy difícil de poder llorar Bueno, Remberto, dicen que J. Batista es muy desacatado Muy urbano, muy juvenil Pero una entrevista a un licenciado como usted Alcalde de Moca y próximo diputado también, ¿eh? Claro que sí, si Dios quiere, todo se proyecta A que vayamos nueva vez al Congreso Nacional como diputado Pero nada, ese estilo está bastante bien Y es un estilo juvenil Que es un sector con el que yo me identifico En todo el sentido de la palabra Me gusta mucho la juventud Remberto, me voy por otro lado Vamos para atrás para la juventud, la niñez Le anda una pela algún día a usted O cuéntanos de una pela que le ha dado a usted Sí, mi padre tenía siempre debajo del armario Un ramo de tamarindo Ahí, doblaba como inclinejita No, no, estaba así a lo largo Pero por el temor a Ramos No nos daban tanta pela Porque uno evitaba razones por las cuales él tuviera que usarlo Sin embargo, de vez en cuando lo usaba Nuestra madre era diferente Y ella trataba por todos los medios de que eso no se hiciera Pero cuando había quedado una pela no la daban Usted era travieso cuando era pequeño, ¿verdad? No, éramos tranquilos Pero mi papá era muy conservador Y nos prohibía incluso salir a la calle Jugar en la calle Una serie de cosas Que en ese tiempo eran Era lo normal A veces lo hacíamos a escondida Pero él siempre tenía su vehículo Pero cuando estábamos en la calle jugando Y había una cubita lejos Que se llamaba la Cuba de Boa Eso era en Cacique Desde que yo veía que ese vehículo ¿No era a la laguna? ¿Romón Cáceres? No, no, Cacique queda por aquí por San Luis Es un paraje de la sección de San Luis Entonces desde que veíamos que doblaba ese vehículo ya En esa cubita Yo podía estar cuadrado para batear Y salía huyendo para la casa ¿Por qué papá venía atrás? Venía atrás ¿Uso barra de tamarindo? La sacaba Usted era muy enamorado con los jovencitos ¿Verdad? No, no crea Después que yo Eso venenito No, después que me hice adolescente Fue que ya me dediqué más a eso Que me enamoraba así Pero después ya he sido monogámico ¿Usted se considera un joven Un señor que todavía se siente joven? El espíritu de joven ti Totalmente No hay una actividad Que cualquier joven puede hacer Que yo diga que no puedo hacerla ¿Usted está viendo el mucán también? También, incluyendo el mucán Yo no averigué Estaba corriendo En ese monte por ahí Haciendo ejercicio Él es testigo Si yo me quedaba atrás O si me cansaba O si Al ritmo de los jóvenes ¿Usted en la juventud siempre se me activa? Al igual, siempre Yo creo que usted me diga ahí Esto es para afuera para la calle Contato Espérate que usted vive esta vaina Para afuera para la calle Con J.D. Batista En Yanil La Auténtica Esto es para afuera para la calle Con J.D. Batista En Yanil La Auténtica Eso fue Remberto Un joven Ratatá como yo Llévatelo a la otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!